¿Qué era? Hay que hacer eso. ¿Para qué? Yo creo que ahorita ya no hay que hacer eso. Es bastante tranquilo. Para un mayor sustancia. Hoy en el momento de andar acá, en el 15 de octubre. ¿Sí? En algún momento pueden fertilizarlo. Bueno, despegar. Sí, pero ahorita no podemos. Pero si te van a dar 15 minutos, y este... ¿Van a tener que acertar eso? ¿Qué? Más, eso me tiene que hacer. Entonces, en el de su nombre, en el que dice, ¿cuánto te pone? ¿Para ganar? ¿100 mil pesos? ¿De dónde? ¿Qué más? ¿Me ganas? ¿100 mil pesos? ¿Vendiendo 600 mil? ¿Qué cantidad de avión? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por ti de mirar? Aquí estamos. ¿Algo de lo que vas a hacer? Así que, pero, ¿Qué más estábamos? ¿Algo de lo que vas a hacer? ¿Vale? ¿Se acató? ¿Se acató? Yo, amigo. Sí. Nos quieres comparar a cabo. ¿Se acató? ¿Qué vuelve a hacer? Vamos al despegue. Listo, vamos a despegar ya. Vamos a... Apártelos oídos. ¿Qué haré decir? ¡Pagar! Es que yo no conozco Era un porcentaje de frente Puede ser bueno Viste que vamos a parar Vamos a despegar Si, pero esto es Chihuahua Yo diría que me acuerdo No, empezamos a despegar Ahora No, este es Chihuahua Si no lo aceleran No hay peor Ayer se ha preparado El de los dos peor se va a hacer 108 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video